Bueno por Dios, quiero vivir para sentir ese placer Quiero mi bien, con ansias locas, tu linda boca, poder besar Si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma Que no puedo hallar un momento de calma, cariño en mi pecho de este gran dolor Pues tú vives en mi mente cual imagen adorada, sola, mística, flor de él Y cada colaco suspiro con ardiente amor Tú eres parte de mi alma buena, que calma la pena, que con gran imperio Quiero que mis sueños sean el sueño eterno de este gran amor Tú eres fuerte y agotable, que alimenta mi cariño con la misma ingenuidad Y un niño yo confío en ti como si fuera en Dios Virgen de amor, ven hacia mí Porque sin ti, porque sin ti no puedo estar Ven, oh mi bien, ven, oh mi encanto Que oirás el llanto y allí en mi ser Si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma Que no puedo hallar un momento de calma, cariño en mi pecho de este gran dolor Pues tú vives en mi mente cual imagen adorada, sola, mística, flor de él Y cada colaco suspiro con ardiente amor Tú eres parte de mi alma buena, que calma la pena, que con gran imperio Quiero que mis sueños sean el sueño eterno de este gran amor Tú eres fuerte y agotable, que alimenta mi cariño con la misma ingenuidad Y un niño yo confío en ti como si fuera en Dios